Wow, hay mucha clientela desde temprano Sí, sí, y tengo una urgencia, por favor Por favor, ¿puedes tomar mi turno por hoy? ¿Qué? Es que mira, mi mamá está muy enferma y tengo que ir a cuidarla en la casa, ya sabes, los viejitos, los padres, hay que ayudarlos Este sí, pero ¿me voy a quedar yo sola todo el día en esta heladería? Ay amiga, no hay otra opción Esto no me puede estar pasando Entonces, ¿me dejas ir a cuidar a mi pobre mamá? Está bien, si no hay otra opción Gracias Esto va a ser una pesadilla Ah, y hoy nos quedaremos abiertos más tiempo, ¿ok? Hoy cerraremos a las 7 Pero si siempre cerramos a las 5 Sí, pero hoy a las 7, recuerda que hoy es un día que hay muchos clientes Pero es el día que más te necesito Sí, sí, pero tengo que cuidar a mi mamá, ya lo sabes Ah, sí, ahí está la libreta para que organizes el menú de hoy, ¿ok? Tampoco pudiste hacer eso Ay, mi mamá, está bien Sí, cualquier cosa me llamas, ya sabes, si hay urgencias y algo Aunque no es seguro que te conteste porque será una fiesta, pero sí ¿Dijiste qué? Quizás no te conteste porque estoy cuidando a mi mamá en la camita, sí Pobrecita, ¿verdad? Ajá, sí, claro Gracias, adiós Esta chica Fiesta, oh yeah A ver, para el menú de hoy habrá Oh, que la diría tan extraña Parece que no tiene ni una estrella ¿Qué tipo de lugar tan chiquito es este? Hola Hola A ver si tenemos mango, no, no tenemos helado de mango hoy, así que Tampoco tenemos de frambuesa Cinco, seis, siete Está tonta que lo escucha, está como que sordo ¿Qué? Señora, usted Ah, oh no Llevo veintas segundos con tanto, ¿me vas a atender o qué? Ah, sí, sí, perdón, ya voy, ya voy Sí, qué desea Pedazo de chatarra ¿Qué dijo? Lo que me faltaba, la gente está loca, se imagina cosas, tengo que llamar a la policía, a la policía Cálmese, señor, ya, por favor Eh, hola ¿Qué tipo de zorra eres? Eh, no soy no zorra, soy un elefante Eso Aleota de me Este, ¿estás haciendo la fila? Pues, ¿qué me ves? Si estoy parado aquí, ¿qué crees que estoy haciendo? Este No sé, por eso te estoy preguntando, ¿estás haciendo la fila? No Bueno, entonces, ¿puedes quitarte? Solo me quitaré porque no quiero piojosos a mi lado Aquí está su helado ¿Qué es esta cerveza? Uy, qué tonto Hola, hola señora, hola Sí, sí, ¿qué decía? Este, sí, quería saber, este, ¿cuál es el menú? Ah, sí, aquí está el menú, puedes leerlo Ahí está todo lo que tenemos para ofrecer el día de hoy Este, sí, ¿me lo podría decir? Pero si ahí está el menú, solo léelo Sí, sí, ya lo leí, pero quiero que tú me digas qué hay del menú Pero ahí está el menú Sí, ya sé que ahí está el menú, ya lo leí, quiero que tú me digas qué hay en el menú Señora, por favor Tengo muchas cosas que hacer hoy Y no necesito mucho estrés Así que si podría solamente leer lo que está ahí Pedir, irse, sería de mucha ayuda Pues fíjate que no, si no me lees lo que está en este menú Y me dices todo lo que hay Entonces no compraré nada y me voy a otra heladería ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Bueno, si quiere irse a otra heladería Pues este, sí, ahí está la puerta ¡Oh, qué descarada! Señora, solo elija algo del menú y se lo voy a preparar No puedo elegir nada hasta que tú me leas el menú Pues no voy a hacer eso Me voy Mire, me estoy yendo Me voy Estoy esperando a que lea el menú, sí Me voy Me estoy yendo Ya salí de la puerta Adiós Ay, Dios, al fin Momento para mi sola ¿Y ahora este qué? Haciendo piruetos aquí Hola Ah, sí, hola 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 ¿Qué quiere? Ah, sí, ya había dicho hola Ok Uno, dos, tres Me da un helado de frambuesa Eh, lo siento No tenemos frambuesa Pero si quiere tenemos de fresa Es igual a frambuesa Frambuesa Quiero frambuesa ¿Tiene frambuesa? No tenemos frambuesa Ay, si quiere frambuesa Vuelve la otra semana Gracias Hola, quiero helado de frambuesa ¿Qué me estás escuchando? No, ¿acaso eres sorda? Eres sorda, eres sorda Yo no sé que eres sorda No quiero fresa, ¿ok? No quiero fresa No digas fresa Quiero frambuesa Tráeme frambuesa Mira, niño Escucha bien Escucha con atención No tenemos frambuesa Tenemos helado de fresa Así que si quiere helado de fresa Le traigo uno de fresa Pero no tenemos frambuesa Así que Si no quiere de fresa Se larga Quiero de frambuesa Solo le traeré de fresa Y ya está Ya le estoy haciendo su helado Este, sí, ¿qué quiere? Eh, ¿me das un helado con fresa? Vainilla y fresa Tome Tenga, aquí está el dinero Tres dólares, ¿verdad? Sí, gracias Nos vemos Tome, aquí está su helado Este, niño, tienes que pagar Mátenme Bueno, al menos voy a poner esto en la... ¡El dinero! ¡Ratero, regresa! ¡Ratero, ratero! Y pensar que esta es una heladería de cinco estrellas Se está peleando por tres dólares Oh, no Ahora tengo que limpiar este desastre Buenas, buenas, buenas Hola ¿Qué se le ofrece? Este, sí Quiero un helado Dos helados Eh, quiero también un dulce Este, dos paletas No, tres paletas Tres paletas Este, quiero un dulce morado también Un cupcake Ah, y donas Ah, eso es mucho Ok, serían Treinta dólares Este, sí, sí Podría traerme la orden primero y luego le pago Por razones de rateros Primero tiene que pagarme y luego le traigo la orden Ah, ya veo Pero es que, ¿cómo le digo que no tengo dinero? Señora, si no tiene dinero no puedo ayudarle En serio Estoy solo haciendo mi trabajo Pero es que en serio Tengo una fiesta De cumpleaños Sí Y necesito todas esas cosas Sí, sí Qué bueno por usted Por su fiesta de cumpleaños Por los invitados Pero no habrá fiesta Porque no tienes dinero Claro que tengo dinero Digo, bueno Es que no lo quiero gastar Es que usted es una buena persona Me lo va a dar todo gratis Mira, la verdad No quiero romperte el corazón Pero no te daré nada gratis Los niños Digo, los adultos Digo, los niños Estarán muy destrozados La fiesta de cumpleaños Será un error Este, necesito Necesito las cosas, por favor Las pagaré otro día En el infierno Digo, este Otro día Señora, en serio No puedo ayudarla Si no me paga No hay cosas Porque yo solo trabajo aquí Y no soy la que dirige el lugar ¿Ok? Y no quiero problemas Pero volveré algún día A vengarme Claro Seré más millonaria ¿Qué les pasa a todos los clientes? Uy Cinco minutos después ¿Ah? Señora, señora Ya, ya voy a pedir Voy a pedir Este, sí, no Oye Nosotros estamos aquí primero No me importa Oiga, señora ¡Ey! Ayuda ¡Roben! Este, señora Ya puede despertar Toda la gente se fue Aparentemente Con todas las cosas De la verdadería Porque les dije que roban Pero Todo está bien Levántese ¿Dónde están todos? ¿Dónde están las cosas? Sí, se las robaron ¿Qué? Sí, yo también Me voy a robar estos Mire Uno, dos, tres Me los voy a robar ya ¿No puedes hacer eso? ¿Iras a la cárcel? Sí, mírame Mira Mira cómo me voy con ellos ¿Eh? Mira Adiós Mira, mira Mira Adiós 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 Adiós